Buenas chicos, aquí Jorge de Solking y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los NFT en Bitcoin. Esto es una novedad increíble, es algo que va a cambiar literalmente el sector, ahora vamos a comentar por qué. Y bueno, los habrá escuchado a lo mejor que se llaman por ordinar, ¿vale? Ordinar básicamente, lo que vamos a tratar en este vídeo es que son ordinar, los NFT en Bitcoin, y vamos a tocar información relacionada, ¿no? Pues por qué son importantes, cuáles son las diferencias con los NFT normales, ventaja o desventaja respecto a NFT de Ethereum o Solana, por ejemplo, colecciones que hay importantes ahora mismo ya, con el poco tiempo que llevan realmente usándose, que igual podemos usar, se pueden comprar, cómo se pueden comprar, etc. Vamos a hacer un resumen global de qué son los NFT en Bitcoin, ¿vale? Que son estos llamados ordinar. Entonces, como he dicho, básicamente, ordinar es la denominación que usamos para llamar a los NFT en Bitcoin, que realmente no son NFTs, ¿vale? Se les denomina, según el creador del protocolo, se le denominan artefactos digitales. Entonces, vamos a poner un poco de contexto. Normalmente Bitcoin, pues, como sabemos, no tiene NFT, ¿vale? Pero este hombre, que se llama Casey Rodarmore, básicamente lo que ha hecho es crear un protocolo en la red de Bitcoin, que se llama Ordinal Protocol, ¿vale? Ordinal Protocol, perdón. Y permite, básicamente, que, bueno, nosotros podemos dividir un Bitcoin en 100 millones de partes, ¿vale? Y cada una de estas pequeñas partes sería un Satoshi. Entonces, cuando nosotros dividimos este Bitcoin en Satoshis, un Bitcoin es fungible, es decir, existen 21 millones de Bitcoin. Bueno, van a existir 21 millones de Bitcoin. Pero los Satoshis son únicos, es decir, no hay un Satoshi igual que otro, son todos distintos. Y, básicamente, este protocolo aprovecha eso para insertar una data, ¿vale? En este caso, imágenes, a ese Satoshi para crear un NFT, que lo llama, como os digo, artefactos digitales, por ciertas diferencias que tienen con los NFTs normales que podemos conocer en Ethereum, Solana, Polygon, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar un poco, ¿vale? Ordinales.com es la página original de este protocolo, ¿vale? Y, bueno, aquí podéis ver Latest, Latest, Encryptions. Básicamente, Encryptions son los... es el significado de crear un NFT. Es decir, Latest, Encryptions son los últimos NFTs que se han creado. Bueno, ya llevamos 77.000 bloques, ¿vale? Y esto significa que se han creado, pues, bueno, ya muchísimos NFT. Pero tenemos dos colecciones que han aprovechado justo el principio, que son las que más peso tienen ahora mismo, las más conocidas, las de más valor, que son estas de Roktoshi, ¿vale? Seguramente habrá ya visto ya esta imagen de esta roca que se vendió por millones en Ethereum. Pues, bueno, esta colección ha sido la primera colección que se ha creado en Bitcoin. La primera colección NFT. Y también, pues, seguro que conocéis a los CryptoPunks, pues, han creado OrdinalPunks, ¿vale? Pues, básicamente, eso. Son los CryptoPunks, son 100 que se han creado en Bitcoin, también de las primeras, de los 650 primeros. Bueno, y bien, te preguntarás, ¿qué diferencia hay entre los NFTs normales, que conozco yo, de Solana, de Polygon, de Ethereum, con estos? Básicamente, la diferencia principal, que realmente a nosotros como usuarios nos da un poco igual, pero bueno, se nos pone exquisito el creador. Bueno, dice que los NFTs normales están incompletos porque la metadata que tienen los NFTs está off-chain. Es decir, nosotros cuando creamos un NFT, este tiene una metadata, que son las imágenes, los trades y demás. Esto se guarda off-chain, ¿vale? En un storage off-chain, fuera de la cadena de bloques, de manera online, pero off-chain. Y esto es mutable. Al guardarse fuera de la cadena de bloques, se puede mutar, se puede actualizar y demás. Entonces, esto con los NFTs de Bitcoin, con los ordinals, no ocurre porque, como hemos dicho, estos NFTs son una data, una imagen que se incluye en cada Satoshi. Y esto sí está on-chain. Es decir, cada uno de estos NFTs está, toda su información, todos sus datos están dentro de la cadena de bloques y son inmutables, no se pueden variar. Entonces, pues por eso le llaman artefactos digitales, simplemente. ¿Por qué esto es tan importante? Aparte de a nivel especulación y demás, esto supone un cambio y un antes y un después en Bitcoin, en la blockchain, aunque no lo parezca, ¿vale? El motivo es simple. Nosotros, nuestro concepto de Bitcoin es, pues bueno, la criptomoneda por excelencia, obviamente, pero también tenemos un concepto de Bitcoin de algo limitado, un supply limitado, con dificultad de minado y que básicamente, joder, esto, voy a... Básicamente, su valor principal o su asemejanza principal es el oro. Era el oro digital, una reserva de valor y su función principal no es el hacer transacciones como puede ser en Ethereum, en Polygon, en Solana, en Polka o en cualquiera de estas otras redes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si metemos este protocolo, Bitcoin se convierte en una moneda de cambio para comprar y vender estos NFTs. Entonces, empezamos a verle una parte transaccional al Bitcoin que va a cambiar la forma de verlo y puede cambiar muchas cosas en cuanto a concepto. No solo eso, porque, obviamente, este protocolo se va a seguir desarrollando y van a salir nuevas aplicaciones, no solo va a ser creado en NFT, van a salir Marketplace, van a salir nuevas Wallet, van a sacar muchísimas cosas que, bueno, esto ha abierto una puerta y a ver qué nos sorprenden en el futuro, ¿no? Bueno, te preguntarás, ¿puedo comprar uno de estos NFT? La realidad es que sí, puedes comprarlos, ¿vale? Bueno, hay un montón, si nos metemos en esta URL, podemos verlos todos por orden, ¿vale? Va a tardar bastante cargar porque son muchas imágenes, pero bueno, tú puedes comprarlos, ¿vale? El problema es el siguiente, ahora mismo no existe un Marketplace, no existe un OpenSea, no existe un Magic Eden, entonces no puedes comprarlos en uno de estos Marketplaces. En los próximos vídeos tendrás tanto cómo comprar estos NFT, estos Ordinal, y cómo instalar y usar la Wallet que se usa para guardar estos NFT. Entonces el problema es ese, no tenemos un OpenSea, no tenemos un Magic Eden todavía, claro, entonces las transacciones hay que hacerlas manualmente, peer-to-peer, y tampoco hay plataformas que hagan de intermediarios fiables. Entonces es un punto controversial y complicado, pero que tocaremos en el próximo vídeo para que puedas comprar de la forma más segura posible, ¿vale? Entre comillas. En fin, eso por ahí. Y bueno, respecto a Wallet, ahora mismo solo tenemos una existente que soporte estos Ordinales, ¿vale? Que se llama Sparrow Bitcoin Wallet. La puedes instalar y demás. Como te digo, en el próximo vídeo tendremos un tutorial paso a paso de cómo lo hacemos y con todo lo que necesitas saber, porque hay ciertas cosas respecto a tu seguridad que son importantes para que no pierdas dinero, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esto es todo. Un resumen básico y simple de qué son los Ordinales. Yo creo que han venido para quedarse. Esto va a dar que hablar y mucho en el sector, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué pasa. Cuéntame en los comentarios qué opinas, si te gusta, si te parece algo interesante, si tú quieres crear el tuyo, porque sí, también puedes crear el tuyo y lo vamos a ver también en el próximo vídeo. Pero a mí me parece muy, pero que muy interesante. Así que nada, cuéntame tu opinión. Nos vemos, chao.